Quiero decirte que me gusta como eres, tu gran belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad Pues mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar Mira, no huyas, no lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad Sin ella está el paraíso de verdad Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar